La verdad es que es sumamente positivo, altamente positivo. Fue espectacular, ¿verdad? Colmó nuestras expectativas ampliamente. ¿Cuánto se recaudó? Yo exactamente no recuerdo, pero lo publicamos en la página. Anduvo en los 100.000 pesos, que no se me acuerdo si superó un poquito, un poquito menos, pero anduvo en el entorno de los 100.000 pesos. La verdad que un lujo, un espectáculo. Bien, seguramente agradecer a todas las personas que llevaron materiales para ofrecer el remate y, por supuesto, a quienes asistieron al mismo y compraron. Exactamente, agradecer a quienes donaron, que la verdad es que desde mucho tiempo antes nos estaban donando, a quienes compraron, a los rematadores, ¿verdad? Que fue en forma totalmente solidaria, sin cobrar comisión, a Custodio, a Nilo Custodio, que prestó el lugar, que estuvo recibiendo las donaciones, todo el tiempo que dedicó a eso. La verdad que estamos más que agradecidos con todos. Y con los medios de prensa que difundieron muchísimo, ¿verdad? Y eso ayudó mucho también. ¿Y cómo fue la participación en las dos jornadas? Estuvo buena. Yo a la primera no pude asistir, que fue el viernes en la tardecita, y el sábado que sí fui, bueno, muy buena, muy buena. La verdad que muy buena. La verdad que superó nuestras expectativas, quedamos más que conformes y más que agradecidos. Bien, y es como una bocanada de aire para muchos bichos. Totalmente, porque entregamos, digamos, casi todo en la deuda. Digamos que todavía tenemos deuda, pero bueno, ayudó. Fue una buena entrega que se pudo hacer juntos, digamos. Nunca logramos reunir todo ese dinero a la vez. Y quedamos con una pequeña reserva para algún gasto que precisemos, veterinario, medicamentos o algo así. Ahí está. Y pensando en lo que es la nueva infraestructura, que poco a poco van avanzando en diferentes detalles. Sí, exactamente. Todavía tenemos que sacar tejido que nos quedó en el otro refugio, digamos, en donde era el otro refugio. Hay bastante tejido que lo tenemos que sacar, que no lo hemos podido hacer todavía, porque la idea es seguir haciendo caniles y caniles en el nuevo refugio, que tenemos, afortunadamente, otros materiales de construcción ya que nos han donado, para cada vez tener más perros sueltos, ¿verdad? Bien. Y comentanos, ¿están precisando algún otro material para el mismo? ¿Alguna necesidad que quieras manifestar, que por ahí también la gente puede ayudar para concretar todo? Bueno, la verdad es que nos vendría bien porlan. Tenemos, digamos, que nos han donado, pero se necesita porque hay que... O sea, se precisa para nuevos caniles y para el encofrado que se hace abajo, porque si no los perros escarban y se pasan, ¿verdad? Postes también nos vendrían bien. Tejido, ¿no? Porque afortunadamente tejido tenemos bastante. Y bueno, y si se quieren, cuando concretemos, digamos, que tengamos los materiales, si se quieren arrimar a darnos una mano con el tema de mano de obra, nos viene bárbaro que voluntarios, de repente, sábado, de repente, pueden, gente, aparecer en el refugio y darnos una mano, vendría espectacular. Bien. Marta, y vamos a repasar dónde queda el refugio y si las personas se pueden acercar también para adoptar alguna mascota. Ah, exactamente. Nos encantaría que aparezcan muchos adoptantes. Realmente necesitamos, digamos, hay perros. Yo ayer estaba mirando fotos. Hay perros que los tenemos, por ejemplo, algunos que mire ayer, desde el 2015. Y están divinos. Necesitamos que la gente se lleve perros. El refugio que en la entrada se usó, o sea, pasando la rotonda de allí de la 26 y la 5, casi 2 kilómetros rumbo a Encina, la primera entrada a la izquierda. Y estamos siempre de tarde, de lunes a sábado, de 13.30 a 16.30. Los domingos en horario es variable. ¡Gracias!